¡Gracias! Muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a empezar con el pie derecho, las operaciones, la programación artística del sistema de teatros, y bueno, nos da mucho gusto, Regina, bienvenida, y tal vez siempre te agradecimos NBF, nos encanta que estés aquí, nos encanta que vivas el amor, este mes de ferrero con el que, bueno, podemos mencionar a un par de artistas más que te presionen y que van a ser en el teatro, pero en Puerto Regina habíamos planeado desde finales del año pasado que ya nos podía faltar, especialmente para el 14 de febrero, porque además estabas en una transición, estabas en una búsqueda de un concierto diferente, ¿no?, que les va a platicar, hablas incluso de una selección muy difícil que te costó, de todas las canciones que te marcaron en la vida, y ya en la 3000 tuviste que empezar a editar, ¿no? Entonces, es para mí un honor, de verdad, iniciar el año, uno de nuestros espectáculos más importantes en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, con Regina Orozco, y bueno, Regina, les doy la palabra para, por favor, que nos platiques de este nuevo concepto, y nos dé la sorpresa, bienvenida. Hola, buenas a todos, ya les da todo, les damos más flores. Bueno, sí, llegó Nina, y dijo, bueno, tienes la puerta abierta para el 14 de febrero, ¿quieres? No, pero sí, pero está bien. Ya me habían pedido que, pues, escucharme más canciones, me habían pedido que quieran escucharme cantar. Bueno, pues, sí, canto, sí, pero un poquito más, por favor, ¿no? Entonces, pues, qué mejor oportunidad que el Día del Amor. Por lo general, pues, mis repertorios, yo abarco así como de todo, y esta vez va a ser también de todo, porque hay canciones desde Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat, me voy a aliviar a Felipe, más intensa, después voy a cantar Schumann, Strauss, Mocedades, Valberto Castro, José, José, bueno, pues, hasta que, bueno, también es que sí, varias de las dudas. Armengol, y bueno, este, ahora sí, de Chile, Mola y Manteca, mañana es 2 de febrero. Y bueno, ¿y por qué? Porque, pues, porque me sale bien, me sale bien la variedad, puedo hacerlo, y aparte, cada canción está pensada, no tienen ni idea, sí me costó un trabajo brutal. Son canciones con las que siempre he tenido momentos en los cuales o he sufrido muchísimo, o estoy en la endorfina del amor, o estoy de repente medio aburrida, o de repente estoy extasiada en la pasión totalmente entregada de los dioses, como puede ser una canción de Strauss, o de repente la mega cursilería, como Mocedades, desde Tómame o Déjame, eres tú, uu, 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 uu. y que yo quería hablar con alguien del Cuec, no del Cuc, que era hippie, entonces, ay, sí, del Cuc y del Cunt, a ver si ya podía. Y bueno, estuvimos, yo le pedí a Rodolfo Ritter que me ayudara a presentarlo, y lo voy a tener ahora como invitado especial, va a tocar unas piezas de Armengol que no tienen idea lo que es, así, estremeces de una manera, y pues más viéndolo a él, pues más. Va a tocar también un arreglo de My Favorite Things, pero es un arreglo de Stephen Hoff, que es un pianista así virtuosísimo, y bueno, va a deshacer el piano. Y vamos a tener también músicos, que me los voy a robar de la Sinfónica, Alan Durbeck, Omar, ¿por qué no se me aprende su apellido? Omar Guzmán, Valeria Terri, y por supuesto el maestro Roberto Medrano, que bueno, él siempre me ha acompañado con la guitarra, y aparte va a haber otro pianista, que es Vladimir Curiel, vamos a tener dos pianos, ¿por qué no? Si los hay, ¿por qué no? Megapianos haya. Y bueno, este, ¿qué más puedo decir? Mandamos a hacer los arreglos especiales, o sea, sí, anuncienle para poder pagar esas, o sea, los arreglos listos. Y bueno, este, la verdad, reparten clínex, porque sí es, sí es muy conmovedor, y más con violines y con trabajo, chelo, todo esto va a ser muy, muy, muy amoroso, extremadamente amoroso, ¿no? Bueno. ¿Saldrá algún material especial de esta presentación? Vamos a grabar el disco en vivo. Pero entonces ya, vamos a regresar acá, a hacer otra presentación. ¿Casián no es para el disco? ¿Cómo de nuevo? Sí, claro. Bueno, buenos días. Hola. ¿Cuántas canciones van a componer el concierto? Y aquí señalas que tuviste que hacer, que elegiste dos mil quinientas setenta y te quedaste con ese puñado. ¿Cuántas son las que para ti no se podían salir de tu primera selección? ¿O las que están? No, bueno, no hubiera querido otras, pero ahora sí. Lo que pasa es que también las tengo que cantar, por lo general me meto a la regadera y me pongo a cantar. Efectivamente sí soy cantante también de regadera. Y entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál no me salió? Ahorita me acuerdo, porque hubo una que me fascina y que dije, no, no me va, no me va. Bueno, canté muchas, pero estas aparte, pues me quedan vocalmente, ¿no? O de plano tengo que cantarlas porque, a ver cómo le hago y que me salgan. ¿Tengan alguna estructura en el espectáculo, un hilo conductor, un guión, o es como donde sale a...? Es un concierto, sí hay una estructura, hay un diseño de iluminación especial para cada canción, la escenografía es muy sencilla, pero sí va a haber todo un trabajo de Rocío Carrillo, que le estoy poniendo, y que me escribió el otro día, me dijo, mana, de veras las canciones, ya llevo como tres trajas de clínex, porque sí. Pues mira, está la de Te Amaré, de Silvio Rodríguez, la de Te Amaré, ahorita se las canto. Está como la de Te doy una canción, está para vivir, está de qué callada manera, bueno, esa es parte como de mi adolescencia, está Pero no te extraño de Liliana Felipe, a nadie, esa es parte ya de mi juventud. Está Pequeñas Cosas, de mi niñez, y El Amor, que es una canción de Serrat, que cuando escuché la letra, dije, ay, qué bonita canción, y de repente escuché la letra, y es el placer de encajar, y abandonarse, y derramarse, y yo, ay, Dios mío, es lo más sexual del mundo, ¿no? Es parte del amor, y ya cuando uno está ya acá, entrados en gastos, pues, va a haber una, va a haber una escena totalmente sexual. Y las canciones dolorosas de El Gino. Te amaré, te amaré como el mundo, te amaré antes de la vida, te amaré, te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré cuando a cambio el llamo, te amaré, te amaré, te amaré como el mundo, te amaré aunque no será la más, te amaré, te amaré lo que quieres, te amaré, te amaré, te amaré cuando a cambio el llamo, te amaré, te amaré, te amaré si estoy muerto, te amaré al día siguiente al verano, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré si estoy muerto, te amaré con la Dios con la paz, Te amaré, te amaré como el viento, te amaré como un hijo ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después, te amaré. Te amaré, te amaré.